hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la supercopa de chile 2024 colo colo se enfrentará a huachipato encuentro que será el regreso del fútbol chileno y del estadio nacional los albos realizaron varios encuentros amistosos en tierras uruguayas donde ganaron todos sus partidos ya en chile los dirigidos por jorge almirón jugaron frente a everton y vencieron por la cuenta mínima con un gol de carlos palacios y que fue el regreso de arturo vidal con el cacique mientras los acereros jugaron dos partidos amistosos durante la pretemporada el primero con la unión española donde igualaron 2 a 2 y luego con la universidad de chile donde empataron sin goles este partido está programado para el día domingo 11 de febrero a las 19 horas de chile diego costa fue presentado como un nuevo atacante del gremio de porto alegre el delantero de 35 años jugará en su tercer equipo diferente de brasil ya que antes estuvo en atlético mineiro y en la última temporada estuvo en el votafogo el mundialista arribará en los próximos días a porto alegre para firmar su contrato hasta final del presente año cabe indicar que lagarta ha jugado en equipos como atlético de madrid chelsea y en el 2023 estuvo en el world captain de la primer league además con españa jugó los mundiales 2014 y 2018 marcando en el último tres tantos si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo